¿Está listo su hijo para Kinder? ¿Sabe levantar la mano si tiene pregunta? ¿Puede agrupar objetos similares? ¿Ella sabe cómo compartir? Estas son solo algunas cosas que su hijo puede aprender en un prekinder que está de alcance de todos ustedes y de alta calidad. Obtengan más información y descubra cómo registrar a su hijo en nuestro sitio web divinidadlubbock.org barra inclinada prek.